Incluso en un año como este, hay motivos para brindar. Por haber aprendido a no dejar un abrazo o un te quiero para más adelante. Y por todos esos vecinos que nos han demostrado lo importante que es tenerlos cerca. Brindemos con vino por todas esas pequeñas alegrías y por ver la vida siempre medio llena.